Música Bueno, yo estoy aquí en Coimpanju Eros 10.000 Satoshis Aquí en mi perfil acabo de cambiar el monedero de Bitcoin Tenía el de blockchain en el puesto de este monedero que es de Coinbase Para enviarlo a Coinbase Y entonces, pues bueno, tengo el mínimo para retirar que son 10.000 Satoshis Y voy a pedir retirar ya ese monedero Vamos a ver que tal funciona la cosa Mínimo 10.000 Satoshis Pues pongo 10.000 Y lo que sobre para la siguiente Widra A ver El monedero es este, si es el de Coinbase Muy bien Confirmar Y ahora un código del email que me tiene que llegar Vamos a ver Recibidos Gmail y su famosa velocidad Se acababa así de por vida ahora Bueno, ahora vamos a intentarlo de nuevo Gmail Qué pesadito que eres por momentos A ver Solo me tiene que llegar un codiguito Ponerlo ahí Y ya está Pero el email como siempre Hace que las cosas sean Más largas Y más peñazo Ay, por fin Aquí está El mensaje de confirmación de retiro Cuando le dé por cargar Al amigo Google Que puede ser tanto hoy como pasado mañana A ver 585,603 585,603 Y confirmar Bien Ya la La reclamación de retiro ya ha sido procesada Ya me ha descontado los 10.000 Me he quedado en 260 Satoshi Y ahora espero a que me llegue a Coinbase Algo va mal En Gmail Tienen problemas Pobrecillos Sigue, sigue, sigue intentándolo Pues bueno Ya habéis visto que Que se cobra en Coinpapio Cuando llegas a los 10.000 Satoshi Pues los puedes retirar Aquí en tu perfil Pones tu monedero Lo puedes cambiar Aquí pones el monedero nuevo Le das a Next Y te va a enviar un codiguito Al email Para confirmar Que quieres cambiar El monedero Sigues ese paso Y de repente Aparece aquí El monedero que tú quieras Como monedero ya Por defecto Para tu cuenta Para tu cuenta De Coinpapio Pues vale Cuando tenga los 10.000 Satoshi Le das A A A A retirar Pones La cantidad Que tiene que ser Más de 10.000 Satoshi Le das a retirar El codiguito Como habéis visto En Gmail Y Confirmar Y bueno Pues ahora Esperar a que llegue Un mensaje De Mira aquí está Ha llegado otro De Coinpapio Hemos recibido Tu WeDragon Request De 0.001 BTC Es decir 10.000 Satoshi A este address Que es el de Coinbase Pues bueno Coinbase Cuando lo reciba También me enviará Un mensajito Diciendo Chico Ya está aquí tu dinero Y bueno Pues no hay nada más Ya sabemos Que Coinpapio Paga Que da un montón De anuncios Que están muy bien pagados Mira Hasta 22 Satoshi Y medio Por un anuncio De 60 segundos Tiene hasta Puede llegar A tener 5 o 6 páginas De De anuncios Tiene Dos tipos de anuncios Y luego Tiene un mercado De referidos De referidos Del que hablaremos El otro día Estos son los que Yo tengo ahora Referidos directos Pero hay un market Donde puedes Por 9.000 Satoshi 7.000 Cosas así Comprar referidos También tienes La membresía Lugrid Que ahora que veo Que paga Pues me voy a animar A este de los 100.000 Satoshi Me lo voy a comprar Porque así Ya gano El 200% De mis propios Clicks Y el 20% De los referidos Y si también Compran Algo Pues Tengo el 10% Y nada Pues a darle fuerte A CoinPayU Que esta Plataforma Es buena Funciona Paga Es Ligera Y no da problema Ninguno Con esto Me despido De vosotros Hasta luego Chau 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 Chau